Hoy creeré, hoy creeré, hoy creeré a mi vida, un momento a tu millón, de la lección a siempre en el bolo, por otro al amor. El día viviré, y siendo la amarilla, de noche a la oscura la acompañará. Serás tú para mí, lo mejor de este mundo, de hoy me lo te juro, que el domingo volveré. Vas a ser por siempre mi pasión, por siempre mi pasión, Barcelona te llevo en el corazón, y estaré con locura, soy de la sulocura, la barra más derecha del Ecuador. Vas a ser por siempre mi pasión,